Inés En la arena Su celeste defiende otro nombre La carita de naranja a los tobillos Le digo hoy que voy a Cuchino Pero no voy a ningún lado Esta fiesta crece en el río Por inundarse la escasidad Por anunciar coser los muros Por cambiar el sentido de la flecha Al cielo azul, en blanco, en grises Entre narices El cielo, sol, celeste Por enundarse la escasidad Por enundarse la escasidad Por enundarse la escasidad Camacada Camacada Los focos del alumbrado, la callecita recontribuida, el sonido fónico grabado. Está puesta a crecer el río, por inundarse la calcita, por abrirse arcos en los muros, por cambiar este ámbito de la flecha. Hay ciervos y un enchargo de grises, entre ramas grises, el cielo y el sol celeste, va a instar ramas grises. Oh, 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 oh. Inés me reconecte en la plaza, controla que su guiso no juegue, con él y yo muco. En la arena, su celeste tiene otro nombre, la carita de naranja a los tobillos, le digo que voy a un chino, pero no voy a ningún lado. Está puesta a crecer el río, por inundarse la calcita, por abrirse arcos en los muros, por cambiar este ámbito de la flecha. Hay ciervos y un enchargo de grises, entre ramas grises, el cielo y el sol celeste, va a instar ramas grises. Hay ciervos y un enchargo de grises, entre ramas grises, el cielo y el sol celeste, va a instar ramas. Hay ciervos y un enchargo de grises, entre ramas grises, el cielo y el sol celeste, va a instar ramas. Hay ciervos y un enchargo de grises, entre ramas grises, el cielo y el sol celeste. Gracias por ver el video.